muy buenas cazador o cazador que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de is asia soft que muchísimas gracias primero y antes que nada por facilitarme un código y varias cositas muy importante hay 2000g y hay platino en playstation 4 y playstation 5 con una única compra como siempre con is asia soft glitch of jigsam estamos ante un juego de ante un juego de puzzles vale en el que yo voy a dejar todas las soluciones por aquí se tarda aproximadamente 30 minutos y espero que os guste si os gusta pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y ahora os dejo con el wardroo y 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